El Marble Apartments Tutting Broadway se encuentra en Londres, a 5 kilómetros del Club de Tennis All England Laun Tennis Club Center Court y a 7 kilómetros de Batesea. Hay conexión wifi gratuita. El apartamento está equipado con dos dormitorios, televisión de pantalla plana con canales vía satélite y cocina totalmente equipada con horno, microondas y lavadora. El aeropuerto de London City está a 22 kilómetros. El Marble Apartments ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles.